¡Hey! ¿Cómo van a mi gente? Yo soy Talent y sean bienvenidos a una nueva semana de acrobacias de GTA V Y vamos a pasar con la acrobacia número 10, la cual es de estos dos stunters que me la mandaron por correo electrónico Pero vienen y hacen un stun de precisión, mono gordo y ABCD12342 hacen esta stun colaborativa Y se ponen aquí arriba de este anuncio del aeropuerto, bastante, bastante sencilla pero muy buena Al final de esto voy a hablar acerca de esas acrobacias que me mandan por correo Y ojo con Pepe Hacks que este extra de GTA San Andrés probablemente sea el primer extra de precisión Vean, un stun de precisión de Pepe Hacks viene, lo ve y se coloca muy, muy buen extra para empezar esta semana Y ahora pasando a la posición número 9 vamos a tener a Bioelectric, Nexo Stunts y Geo Stunting Si una colaboración de dos ya es épica, una colaboración de tres personas de tres stunters lo hace aún más épico Así que vean, aquí vienen corriendo estos tres con su crew de stunts con las motos Van a saltar después de este borde Y a donde llegarán, a donde llegarán estos tres mosqueteros A este edificio Casi, casi no llega al último No sé si lo vieron ahí a la derecha que está de la moto de roja Pero lo bueno es que lo consiguieron Inclusive con la cámara de juego aquí nos lo dejan ver Hubiera estado muy épico si se pudieran haber metido aquí arriba Miren, ahí, yo creo que ahí era el objetivo Pero pues honestamente no le salió Y si uno solo tiene muchos problemas y muchas repeticiones para hacer la stunt Imagínense tres Porque tal vez a dos le salió, pero a uno no Wow, que buena coordinación ahí entre esos amigos stunters Ahora para el puesto número 8 Ángel AGN Vean la suerte que tiene En que hace un roll Hace un backflip Y queda perfectamente puesto Tal vez no es la acrobacia más limpia, más bonita Pero mínimo vean Intenta hacer un wallride Luego ahí le sale los rollers Y luego ahí le sale el backflip Y se queda aquí como si fuera una stunt de precisión calculada Todo estaba calculado y planeado No se preocupen Ahora vamos a tener tres stunters Un titán, una moto y un Rocket Voltic Y tenemos de nuevo Una triple colaboración de Mateo Bodega06 Ghost Black 14 Y Celam RSP Vean el Rocket Voltic Vean la moto Y ojo con el titán Ya saben lo que pueden estar planeando estos stunters Vamos a ver la acrobacia Aquí viene el titán Que no se quien lo venga manejando Viene agarrando la altura necesaria Aquí ellos ya se están preparando Ven que viene el titán Pasa la señal Activan el Rocket Voltic Sale volando la moto Y ahí van, ahí van, ahí van Y lo consiguen Consiguen quedarse en el titán Una stunt de mucha, mucha concentración y precisión Más que precisión Yo creo que concentración Y me atrevo a decir que aquí le pongo yo toda la carga A la persona que lleva el titán Si bien el de la moto tiene que ahí recomponer muy bien el rumbo Y poder terminar Vaya no olviden Saben que todos tienen la misma dificultad Tanto del Rocket Voltic Para presionar ese turbo Cuando le digan Ya, ya, ya Presiónalo El de la moto Hace un trabajo increíble Al volar y posicionarse Y saber cuando Voltear la moto para caer Y el del titán Por miren Ahí tratar de cachar a su amigo Y que lo hayan conseguido Y ojo que no se cae Ojo que no se cayó En los siguientes segundos Una croacia increíble De estos tres hermanos Y para la siguiente Vamos a tener a LL1404 Quien viene aquí Agarra una nueva forma De llegar al estacionamiento Vean como pasa por las casitas Agarra un rebote Pasa este edificio completamente Y llega al estacionamiento De una nueva manera Habíamos visto todos los stunters Llegar aquí de los laterales Pero nunca Nunca lo habíamos visto Llegar en esa posición extrema No se si me de entender En fin Tenemos otra acrobacia De Playstation 4 Y vean la acrobacia Que hace Frank Carp Les juro que no Se imaginan Lo que hace No se la esperan Ojo Me voy a callar Y a ver si se esperan Que es lo que va a pasar aquí Pues creyeron que se iba a quedar ahí Arriba de la estatua del avión Yo también pensé que iba a ser eso Yo pensé que iba a ser la típica Que se van a la antena Que están más adelante Y dije bueno A ver voy a ver la acrobacia Voy a ver la acrobacia Aquí dije Ya se lo que va a hacer Ya se lo que va a hacer Y de repente Veo que cae aquí Dije Que Que Obviamente esto es suerte Obviamente esto no es una acrobacia planeada Pero Queda muy Muy bien Para el top Acrobaces Y para ver cosas diferentes Que es lo que más gustamos en el top Diversidad Y hablando de diversidad Vean el extra Que tenemos Que teníamos Vean el extra Que tenemos De Villafan 88 Quien va a ser el primer Skydiving de Ghost Recon Wildlands Vean Como Lo consigue Perfectamente Ojo que en este juego De Boogisoft Es difícil Hacer las cosas Y si Villafan 88 Lo hace Es porque se puede hacer Así que Muy Muy buena Stunt Y muy buen extra En este juego Pasando ya A los números poderosos Al número cuarto Vamos a tener A Relectro 11 Quien va a hacer Una stunt De precisión En una parte De la bahía Donde Guardan los ¿Cómo se llaman? Los de la bahía Los que Los salvavidas Donde los salvavidas Guardan su bodega Tenemos el primer rebote Agarra el segundo rebote Ahí Empieza a planear Empieza a planear Empieza a planear Y llega La stunt De precisión De Relectro 11 Ahí Se alcanza a colocar No se pasa Y no hace nada Ahora Vamos a pasar Ya con el Número 3 Que es de Pablo Skyto 13 Y que atrás De él Venía su amigo Jet Ahí Pero esta acrobacia Que van a ver Aquí Es como un extra Que nos manda Pablo Donde también Puede ser Clavadista No solamente Es stunter Pablo También Es clavadista Así que Véanlo Pum 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 Epilepsia Al puro estilo De Pablo Pero bueno Ahora ya viendo Las acrobacias Que nos manda Perdón No se porque No estoy acá Confundiendo tanto Primero nos manda Esta con el Ruiner 2000 Donde salta A este edificio En construcción Pasa por toda la obra Vuelve a saltar En el Ruiner 2000 Abre el paracaídas Empieza a planear Y de repente Se avienta Para conseguir El skydiving Que va a ser Exactamente En uno de esos Anuncios Que están aquí Por la zona Donde vive Franklin Y también Tiene un Wild Ride Y un Glide Con una moto Ojo señores Con una moto No con una BMX Con una moto Vean como Consigue el Glide Luego el Wild Ride Y luego quiere terminar Igual como las BMX Pero bueno Con una moto Yo creo que Suma Sumamente Difícil Ahora para el puesto Número 2 Vamos a tener A Landownet Class Y Aldo Gabriel 12 Quien van a hacer Un skydiving Muy Muy bueno Muy épico Sobre todo La tomen Porque tampoco Te la esperas Aquí los ves bajar Como los típicos Stunters Dices Bueno Donde va a caer Hermano Donde va a caer De repente Viene bajando Más Landownet Class De repente Desaparece un trailer Y queda El skydiving Muy Muy mamón También Mucha Mucha coordinación Y precisión Porque el del trailer Necesita saber Exactamente Cuando el stunter Le diga Que ya acelere Que agarre En la altura Y que aparte Se vea épico Porque si se dan cuenta Está simétrico Y la skydiving Lo hace Justamente En medio Del trailer Muy Muy épica La acrobacia Y ahora Ya para llegar Al puesto Número 1 Vamos a tener A Jellok Quien va a hacer Una stun De precisión Muy difícil Y que se ganó Que tuviera Este puesto Así que vean Aquí viene Jellok Planeando con su moto La acrobacia Agarra una De estos rebotes De la enredadera Empieza a volar 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 Y consigue La mínima La mínima Antena El mínimo Error Y no lo hacía Jellok Así que la stun De precisión Lo consiguió Perfectamente Y vean Que bonita toma Consigue ahí Al final Jellok Y para el extra De la semana Creían que ya Se había acabado Las acrobacias Vean esto Vean este turn For one minute Wow 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 Oh Oh Así me pasa Al respecto El clip me lo envía Alex de crew Pero bueno Supongo que no es Él En fin gente Si se preguntaron Por qué el top Estuvo mal ordenado Es porque ahorita Que estaba yo Narrando el top Acrobacias Ya saben que yo No ordeno las acrobacias Me ayudan La comunidad de stunters Pero honestamente Creo que ahí Se pasaron un poco La acrobacia De Mateo Bodega Y del titán Y de la moto Merecía mucho más puesto Así que por eso Es que yo la cambié Ahorita Y simplemente Mi voz no coordina Con esas Pero no se preocupen Yo lo hice Porque creo que merecía Un poco más De la posición En la que estaba En fin Gracias a todos Los stunters Por haber participado En esta nueva semana Recuerden que tienen Que mandar su stunt Por correo A Xtalent.top Arroba Gmail.com Ahí lo dejo En la descripción Por si me equivoqué Xtalent.top Arroba Gmail.com Nos mandan su acrobacia Lo suben a Youtube Y nosotros lo subiremos Recuerden que las ofertas De fin de semana De G2A Ya casi terminan Así que chequen El link de compra Está en la descripción Y si utilizan Mi código Talent Reciben Aún más descuento Y no se olviden Checar los dos videos Anteriores Donde hacemos Un convoy Lujoso Un convoy Millonario En Forza Horizon 3 Y en resolución 2K Para que aprecien Esos gráficos Recuerden suscribirse Al canal Y nos veremos En el siguiente video Gente